Esto no es radio por 99.000 días. ¡Bienvenido a mí! Hoy les traigo un resumen de los conciertos de Karol G. Me encantó la canción No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Esa de ella me encanta. ¿Cuál es? Esa no la canta ella. ¿Eso no la canta ella? ¿Cuál es? Ella canta. Ella no canta. Échame la culpa. No eres... No. Estoy perdido. Ese es Paulina Rubio. Así se ve. Bueno, yo por ejemplo... ¿Ya va con tequila? Yo estuve aquí el viernes y pasé por ahí el frente. Dije, no, aquí no se puede estar. Es impresionante lo que convoca esa mujer. Yo dije, el día de hoy está muy feo. Sí. Porque decía mañana será bonito. Y me fui de la ciudad. Ah, yo también me fui de la ciudad. Me fui de la ciudad porque es que no... Ha hecho una proeza dos días seguidos llenar el Olímpico. Entre el resumen que tenemos es que reveló el sexo de la hija de una fanática. Fue bonito. Otra cosa fue que dos tipas se pelearon en el concierto porque una estaba muy cerca de la otra. Hubo chiquilíos, se halaron los pelos. Pero era un concierto. Se supone que la gente está pegada. Una de las dos. Me pregunta, ¿de dónde diablo salieron tantos sombreros? Ariel, tantas pelucas rosadas. Sí, pelucas rosadas. Tanto sombrero. El dominicano no usa sombrero. Pero yo recato positivamente de todo esto. Es que ya a los conciertos, por lo menos a estos de Karol G y a los de Bad Bunny, la gente fue bonita. Sí. Fue bien puesta, cambió. Alegórica. La gente se cambió y se bañó. No bonita, no bonita. Porque según las fotos que yo vi, yo dije, ganó Sion Democrática. Por los colores partidarios. Todas las fotos que yo vi, digo, ganó Sion Democrática. Señores, temático fue. La gran mayoría de las personas fue medio disfrazada. Sí. O sea, fueron disfrazadas. Yo ni en Halloween ni el 27 de febrero había visto tanta gente disfrazada. La parte más emotiva fue cuando subieron a una niña. Obviamente no creo que haya llegado a los ocho años. Y ella le pregunta, mi amor, ¿qué canción quieres que cantemos a dueto? Y ella le dice, uy, suéptimas ganas tengo de besar. ¡Ay, no! Porque lo dijo tal cual la niña. Ay, Dios. Que, uy, muchas ganas tengo de besar. Mamá, esa canción no se la debería aprender la niña. Esa canción suena como lésbica también. Sí. Es que yo estoy esperando que ya salga del clóset. Inapropiada para niños, 100%. Que eso fue algo que yo vi las redes sociales. Desde la playa, pude ver a la distancia. Pude ver gente, muchas madres, celebridades, quejarse de que no se debería de llevar niños a este concierto. Sobre todo con letras explícitas. Pero hace mucho que estamos yendo esa misma historia y hace mucho que lo siguen llevando. Porque en la vida real, de lo que está pasando mediáticamente hablando, los responsables son el público. Que es quien le da la fuerza para que las cosas sigan. Un niñito que creo que tenía, no llegaba tampoco a 10 años, pasó todo el concierto llorando. Ella lo cargó, ella lo cargó. Hasta que llegó donde él, lo cargó. Fue muy emotivo. Eso me encantó. Había un carterista. ¿Un carterista? Sí. Bueno, si había uno solo. Hubo uno que tuvo todo el éxito, pero se lo capturaron. Bueno, vamos avanzando. Si no me había uno. Sí. Vamos avanzando. Y fue capturado, Ariel. O sea, que un aplauso. Lo agarraron, sin aplauso. Muy bien. En el PLD no pasaba eso. Que no. Que agarraron uno. Sí, agarraron a uno. Al más exitoso de la noche. No había habido una guerra, una pandemia, no había habido nada. No, no. Y lo más importante de todo, vamos a ver si se oye. Que agarraron uno. Que agarraron uno, señor. Eso es el cambio. Vamos a ver si se escucha esto. Es la imagen del Olímpico, los que nos sintonizan por radio. Por favor, chequen un ratico en YouTube. Y no vimos shows de drones de Partido Político. Y traten de escuchar. Uno, dos, y oigan. Ella es el artista número uno del mundo ahora mismo. PR. Lo escuchaste bien. PR. Otra vez. En el Olímpico. Fue sin querer tú. Una letra. Bueno, espérate. Yo casi perreo. No, bueno. Lo que pasa es que ella quiso decir, por ejemplo, fue el lenguaje inclusivo. Perreo. Había muchas perres. Había muchas perres en el público. Sí, había muchas perres. Perres, perres. ¿Qué te acuerdo? Esa canción. Ok. El público estaba lleno de perres. De perres. Y eso es ello para englobarlo todo. Ella no estaba haciendo un coro de esa canción que dice, amargura, señor. En defensa de mi artista, yo creo que estaba grabado ya para el concierto de Puerto Rico. Y le tiraron entonces. Es lo que yo creo. No creo que haya sido la voz de ella. Esa canción quizás, quizás la, o sea, no sé, perdóneme la ignorancia, pero la canta o la escribió un puertorriqueño. No lo sé. No, no, no. La canción tiene que ver con el tema de curarse. Y ella le agregó ese intro. Y si le quieren hacer un daño a Karol G diciendo que estaba en RD y dijo, perre, quítenle entonces las imágenes del Estadio Olímpico, por favor. Que es mi artista favorita. Además ya salió vestida con una bandera de República Dominicana. Claro, me encanta esa muchacha. Ese vestidito estuvo muy chulo. Muy chulo. Muy lindo. Yo te voy a decir algo. ¿Y por qué no la metieron presa? Porque la historia y a esto le habló a los abogados. Eso cambió. Legalmente cambió. No cambió legalmente. Cambió la policía de dejar de abusar de la sociedad y de la civilización. Porque nunca estuvo prohibido. Lo que pasa es que a veces es ofensivo si lo ponen en un traje de baño en la parte de atrás o de adelante. Lo que está prohibido es usar los símbolos patrios de manera vejatoria para estos símbolos. O sea, tú no puedes agarrar y salir en un video sobándotelo por el nieve. Sí, pero como lo tenés en el pecho no había problema. Pero puedes ponértelo en el pecho. Eso históricamente como, por ejemplo, gente como Bonnie Cepeda que fue al Madison Square Garden y se hizo un uniforme con la bandera dominicana, cayeron presos. Claro, por lo que te comento, que la policía antes abusaba de esta supuesta imposibilidad de la utilización. No era legal, pero abusaba. Pero ya hay con la ley de la bandera. Claro. Se ven fuertes, pero bueno. Pregunta. Ya hay con la ley de la bandera. Porque si yo me di cuenta de que ayer muchas cosas, o durante el fin de semana, muchas cosas fueron tendencia para las que y los que fueron al concierto de Karol G. Pero hay una de ellas que no entendí. La vaina de meter Romo al concierto en lo brasileño. Explícame. En funda. Debe ser que es muy caro allá de ella. O sea, no, no solamente que es caro. El caro es en todos. Yo pagué 450 pesos por un pedazo de pizza en el concierto del que llevé a mi hija. Por un pedazo de pizza. Los precios estaban bien Karol G. Pero la pregunta es. Estaban bien Karol G. Con la tendencia de, además de meterse el robo adentro de los que tienen. Genera descontrol. Y luego entonces grabarse y sacarlo. O sea, porque la tendencia, parte del tren era grabarse sacando. Por la aventura de haber logrado lo prohibido. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con las mujeres y el pecho en la entrada de los conciertos? Jateo. Ponen a otra mujer. Tienen que hacer el huac, tijoc. Vamos. Sí, pero yo creo que obedece a las altas tarifas. Vámonos viral. Tú no eres loco. Tú no eres loco. Te venden una fundita de agua carísima y es que tú no tienes cómo salir del recinto para comprar ese tipo de cosas. Especulan mucho con los precios. Yo pienso que obedece a eso. Mira, yo siento que eso es evidencia de que, número uno, es verdad que al final todo le sale muy caro a la gente. Las boletas están bien caras. Muy caras. Y después yo me puse a ver la lista de precios que alguien la subió en redes sociales. Una latica de cerveza de la chiquita estaba a 300 pesos. Tú que eres la reina de los conciertos, ¿por qué tú no estabas allá? ¿Dónde tú estabas, pequeña? Para confirmar. Yo lo subí donde yo estaba. Ah, ok. Para confirmar. A la gente del Edificio Rojo no nos dan boletas. No. Para que no llamen. Es decir, no, para que la gente no esté pidiendo. Quedó evidenciado. Yo entiendo que a Ozuna no deben invitar. Claro. A la gente del Edificio Rojo no nos dan boletas. Oye, para el show del 2 de octubre estamos invitados. Cuéntame con eso. A mí me pidieron el otro día. Dice, soy tu fan, Martíne Brito, qué sé yo cuánto, para que me consiga, por favor, boletas. No. Digo yo, pero yo no tengo. Oye, güepatío. Te confundieron con Gaby, mi amor. A nosotros no nos dan boletas. No, pero a cada fan, si a cada fan tuya te voy a conseguir una boleta. A eso guarda los conciertos. No, claro. No, yo. Ah, no, yo pago mis conciertos. Yo pago mis conciertos. Yo pago mis conciertos de lo altita que a mí me gusta. Con esa lista de precios. Yo me preguntaba, ¿cuántas repúblicas dominicanas que hay? Porque, gracias a Dios, todos esos conciertos a casa llena, ¿verdad? Con precios exorbitantes. A mi humilde modo de ver las cosas. Sí, a mí también. Y tú ves que hacen una encuesta la semana pasada, la Gallup, y el 56% de la gente que entrevistaron dijeron que la economía estaba mala. Sí. Entonces, ¿dónde que está mala la economía? Y yo pensaría que si hay un producto que está patrocinando ese evento, ese producto debería estar más barato, ¿no? Lo que pasa, Gurú, es que sucede algo. Ah, claro. Pero cuando hay artistas... En el concierto, tú dices. En el concierto, tú dices. Ajá, por ejemplo, si esto es gracias a Mavid, Don Chichir. No, lo que pasa es que es un... El Mavid debería estar. Lo que pasa es que tiene que generar ganancias. Oye algo, Gurú. Estas artistas como Karol G, que tienen una fanaticada tan grande, hacen que las madres, por sus hijas, sacrifiquen cualquier cosa. Y junten su dinero. De verdad. O sea, a lo mejor les queda incompleta la quincena para cualquier cosa. Pero muchas personas hacen esfuerzos grandes cuando son artistas como estos. Ya tú ves artistas de otra índole que quizá no son tan importantes, que quizá lo presentan en recintos más pequeños. Pero espérate, espérate. Ok, más pequeños. Pero, por ejemplo, la media naranja no es un recinto pequeño. Y yo he visto gente que ha llenado la media naranja y yo no conozco canciones a esa gente. Señores, pero la sobrepoblación aquí es increíble. También no subestimen a la población de Santo Domingo. Yo siempre he observado que la economía está mala para lo que la gente quiere y le conviene. Para el rombo nunca está mal. Exacto. Es que eso tiene condiciones psicológicas también. Incluso el derecho a divertirse, entretenerte. The pursuit of happiness. Pero aquí, por ejemplo, tenemos que entender que ya la... Decían sobre cuántas repúblicas dominicanas tenemos. Muchas repúblicas dominicanas. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas repúblicas dominicanas. De mucha gente que gusta, de muchas cosas distintas. Y por eso, a veces hay gente que son fenómenos en las redes que uno no conoce. Pero lo importante de todo esto, ¿sabes qué? Es que conciertos como estos, exitosos, abren las plazas para otros artistas también. Muchas veces artistas están haciendo una gira por Latinoamérica y aquí nos preguntamos, ¿pero va a venir para acá? No. ¿Qué pasa? Con Karol G, demostraciones como estos, ¿es rentable para este tipo de artistas? Claro. Para este tipo de artistas. Porque el tema es que hay gente que se pasa, por ejemplo, mi hija, mi hija ahora, me está pidiendo que busque la manera de llevarla a un concierto de Twice. ¿De qué? Twice. Eso es Korean Pop. Me dije loca con Twice. Que son como cinco. Que son como cinco. Ajá, ya sé cuáles son. Entonces ella quería que yo la llevara a Las Vegas ahora, el fin de semana pasado. Pero esa gente van para México. Entonces, Twice, yo sé que nunca va a venir a República Dominicana. Entonces yo busco la manera. No tengo que, porque no es obligatorio. Pero si yo puedo darle ese gusto a esa niña mía, yo lo que agarro es que busco la manera de verlo en Las Vegas, en Colombia, en Colombia. Eso era lo que hacían antes. En México. Pero es verdad que cuando llegan a República Dominicana, la cuestión, independientemente de que las boletas son caras, es más barata que ir a verlo a Miami. Claro. Te ahorra los boletos. Y a Miami que tenían que ir a ver un artista porque aquí no venían. A Blackpink. A los Bastriz Boys. La sobrina nieta me pidió que la llevara a México a ver a Blackpink. Bueno, este fue nuestro resumen. Ah, para terminar el resumen. La mejor amiga de Yailin estaba allá. Qué traición, por Dios. Camila. Pero Yailin. Camila, no debiste. A Yailin, ¿por qué no la dejaron ir? Pero ella estaba loca. Que sea bien perre. Y por Dios, el meme de Yailin llorando no era viendo a Karol G. Es del concierto viejo de Ana Gabriel, por favor. Sí, pero Yailin hubiese querido ir. Pero no la dejan. Yailin tiene que ser más libre. Vea tu concierto. Claro. Yailin no. Free Yailin. Tiene que ser más libre. Libre en a Willy no. Si te gusta Karol G, vea Karol G. Con tu sombrero. Claro. Ponte tu sombrero, tu peluca azul. Tu peluca rosada. Sí, claro. Y le queda natural. Claro. Bueno, ¿qué otra cosa sucedió el fin de semana? Ah, bueno. Un libro de redes de ahí que se descubrió uno con uno. Nuestra querida CEO y Charity que está embarazada también. Un aplauso. Está confirmado eso. Bueno, ella puso una fotografía. Déjame buscarla para ver si la comí por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está confirmado eso. ¿Dónde está buscando un sonido con él? Aquí está la fotografía. Sí, yo espero que tú no te estés burlando. La fotografía dice, mi cara viéndolos a ustedes pensar, Charm, cita a ella con Prince en las piernas, que estoy embarazada. Después no puedo andar en los viajes. ¡Ay, ñeñe! ¡Ay, ñeñe! ¡Ay, ñeñe! Ay, me equivoqué, Dea Tilde. Eso significa que ella no va a salir embarazada por todo. Que no. Para poder ir a los viajes. Claro. Ahora que ella está activa, es decir, el rumor sale. Ahora que ella está trabajando como productora. No, ya va. Uno no sabe. En la época de... Noten sus planes. Sí. Todo sale porque en un video que hizo un paparazzi en el aeropuerto, ¿verdad? Salía, se veía un poquito barrigoncita y nada. De ahí sale el rumor también. Ay, a mí me encantaría. Claro. Sí. O estaba en sus días. O cuando uno está desprevenido, uno no tiene la pose. Hay uno café frisado también, que llena muchísimo. Sí, sí, sí. La lactosa. Es verdad. Y cuando yo estoy en mis días, a mí se me hace una pancita. Hasta yo que tengo cuadritos. ¿Qué trae ese café? Muchas cosas. Lactosa. Si yo estoy desprevenido, me parece una culebra preñada también. Sí. Con la barriga. La lactosa inflama. Es que toda esa espuma que le echan a todos esos cocktails. El whipped cream. Exactamente. El whipped cream y todas esas cosas. Eso no se infla en la barriga. Claro. El whipped cream, sí. Eso se infla en la barriga. Me ha morido el agro blanco. Yo le voy a decir otra de una cosa. Yo le voy a decir otra de una cosa. Porque en el pecho de una gente cabe un pote entero. El whipped cream inflama. Pero yo le voy a decir otra de una cosa que nadie dice. ¿Qué? El que está sentado y no le sale a barriga, yo le cojo miedo. Está sumido todo el tiempo. Exacto. Ella estaba sentada, sentado. Todo el agente normal. El que está desprevenido le sale cualquier cosa. De barriga. Yo tengo dos compañeras a las que no le sale nada. Por eso me tiene miedo. Es que son bastante flacas. ¡Error! Mira, Livio, una pregunta. Esa cosa que tú dijiste te pone flatulenta. Eso es lo que te refieres. Te inflama, te inflama. Te inflama, te inflama. Porque eso es lo que toma Sandra Berrocal, mimo. Ya, claro. Ahí lo tengo. Crazy Design públicamente la puso como la peorra del año. ¿No te acuerdas que le pusieron, mira, Berrocal del año? Falta de respeto del año. Señora, no son teos. De cara del año. Llaman a Crazy en vivo en Sin Filtro y dice, Sandra nada más no es bonita. Miren, le voy a hacer una historia, aunque no sea jueves de TVT. No, no, no. Pero fue ella que puso el tema. Sandra Berrocal y Yuvelkis hace mucho tiempo, cuando estaban en Extremo, se medio disgustaron porque Yuvelkis, sin autorización de Sandra, echó el cuento completo de lo pedorra que era Sandra Berrocal. Señores, por Dios. Bueno, ella fue la que me incitó, diciendo que el café con vaina le ponía. Ella no habló de eso. Inflamarte no significa necesariamente que resulte en flatulencia. Tú sabes que Chispita se refería a eso. Todo lo contrario, porque sabes que cuando estás inflamado a alguna persona, duran días y días y días. Te constipo. Que no va, ni siquiera un airecito. Dura varios días atómica, mi amor. Por eso que la gente lo dice, hey, necesito. De hecho, el médico te dice, ya hizo eso. Ah, pues vamos bien. Pero de verdad hicieron un premio de la pedorra del año. No, ese se lo puse yo. El premio real lo hicieron, fue burrocal del año. Falta de respeto, falta de qué? Falta de dignidad del año y otro. Y yo le puse la pedorra del año, claro. En misa no te dijeron que tú no te puedes gozar de eso. Claro, eso es pecado. Se la doy a Sandra en un aspecto. ¿Qué? Las mujeres fingen que no hacen esas cosas. Sandra es una de las más bonitas del medio y lo acepta perfectamente. Ahora, no relajen con eso, por favor. Que son las cinco de la tarde y hacen que uno hable de eso a las siete y diecinueve. Eso lo comentaron a las cinco y hacen que uno lo repita a las siete y diecinueve. Por Dios. Ahora, Sandra es demasiado bonita para estar tan hedionda. Ella no está hedionda. Todos no lleguen. Todos no lleguen. No, a ella le dijeron que despertó a Crecy un día de la podrición. Ah, tú no. Todo el mundo lo ha hecho. Mira que harían fila de aquí a Santiago para ir a... ¿Ella lo puede vender? Aguantar. Sandra, mira, acuérdate de una señora. Aguantar lo que crees y no quieres aguantar. Gwyneth Paltrow tenía un perfume de cosas íntimas, ¿no? Hay una señora que lo vende, una brasileña que lo vende. Sandra, ya tú sabes, hay un próximo producto. Anita. Anita creo que sacó un perfume y le dijo a un tipo, huele a aquello. Ajá. No, no es lo mismo. Gwyneth Paltrow tenía unas velas que olían a vagina. No es lo mismo. Sí. Y se acabaron todas. Un viento no es lo mismo que las partes pudendas. No huelen igual. Sí, ok, ok. Lizbeth, si tú tendrías que emprender... Ya lo voy a decir por favor. Chispita, dime qué aroma de tu cuerpo pondrías a la venta. El cuello. El cuello no bota... El cuello no bota olores. No hay un bajo cuello. No hay un bajo cuello. Bajo cuello. Gaby, ¿qué aroma de tu cuerpo pondrías? El escote. No, el escote no tiene cosa. Tiene que ser grajo, tiene que ser... Huele, huele, huele. Tú te echas de perfume, hija. No, no, no. Ahora está Juan Carlos como un salcé, que no sabemos qué es lo que es. Juan Carlos, ¿estás repartido? Ahora está Juan Carlos como un bolsés al salcé, que no sabemos qué es lo que es. Conmigo se sabe qué es lo que es ahora. Porque yo pudiera... Cometer un error. Ah, porque fue cabrito, no lo dejan. Porque acá está... No, no, no. Es bueno. Yo no quiero oler a nadie. ¿Ustedes son amigos? No, no, no. Yo tengo aquí en oler a nadie. No me pongan en esa situación. No me pongan en esa situación. Casar no siempre. Toma tú le lo. No le va a nadie. Maldito asco. Toma tú le lo. Asco. Asco. No, pero hablen de olores corporales en la mañana, por Dios. Que no hablen de olores corporales. Las dos partes que olí huelen muy bien. Se me hizo agua a la boca. Todos los olores son privados. Se ve que quieres desayunar tortilla esta mañana. A mí todos los olores son buenas también. Por cierto, Casar. Los olores privados. Los olores que nada más puedo oler yo. Me gustan. Eso es otra cosa. Pero eso es cuando a una mujer te gusta. Claro, claro. Porque si no... Ariel, ¿podemos hacer una versión fin de semana que sea un poco más picante? Por favor. La grabamos y la tiramos como un sábado en la noche, algo así. Mira, Casar, te vi con el derechista. Eso no es traición al equipo. No, para nada. Un amigo mío de Andrés. Ah. Para la plataforma de Falla Media. No, yo digo, por supuesto. Ellos están en otra plataforma. Sí. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, me quedo sin filtro. Yula insinuó que Denise y Robertico tenían algo. Estas son las consecuencias de sacarse los trapitos al sol. Wow. Paso y me explico. Pero qué delicia. Están hablando con relación al caso del sujeto. Una muchacha jovencita que vive en España comentó lo del dinero, lo de los 10 mil dólares. Entonces viene Denise y le dice, para yo meterme con esa muchacha siendo el sujeto, mejor me meto con Yulay. Ya, pero espérate, güey. Yulay sintió como que o le estaban diciendo fea o le estaban diciendo faltosa, vaca muerta. La muchacha tampoco era fea. La muchacha muy linda. Nada fea. Pero esto es un halago. Ajá. Para un halago. Para un halago. Lo que pasa es que... Se oye como segunda categoría. Sí, pero exacto. Pero lo que pasa es que se puede malinterpretar. Sí, se oye como una... Bueno, para que tú hagas esto mejor. Para meterme con esa vaina, por lo menos con esta. Sí. Yo pienso que no suena despectivo en ningún momento. En una de esas, Yulay, entonces le respondió, para yo haberme metido con no sé qué, me hubiese quedado con Robertico. Diablo. No, no, no. Ah, no, por ahí el problema es con no sé qué. Al que insultaron, ahí fue a no sé qué. Pero entonces fue a Yulay que le gustaba. No sé qué vela tenía en ese entierro. ¿O te reyes por qué tú estás riendo? Y Denisse trabajaba ya en Marroberto. Oye, Denisse trabaja en Marroberto hace como 15 años. ¿Ves? Demasiado tiempo. Qué buena memoria tiene Yulay. Y está muy en el programa. Sí. Y yo recuerdo a Denisse más en Telemicro. No, no, ella estuvo en Marroberto. Pero hace mucho. La suerte es que Casal está defendiendo a Robertico. Hace mucho. Sí, sí, sí. La suerte es que lo está defendiendo. Mira, hay que meterle un gancho hacia una gente que está con su familia tranquila. Claro, sí. Te lo va a agradecer mucho. ¿Para qué revolver cosas de un viejo pasado que no volverá? No, no, revolver no, inventar cosas. Claro. No, no sé si inventar porque al lado tenía a Candy, al lado tenía a Sandra, a lo mejor le dieron las armas para que la acabaran porque Yulay es muy novata en esto. No, no, lo que pasa es que aquí se ha creado una leyenda urbana de que tú el que trabajó ahí, respóndele con esto, titúas. Además, además, además hay mitos, hay mitos que trascienden generaciones. Ándale. Claro. ¿Por qué no hay una leyenda urbana contigo, Ariel Santana? Hay otras. Cada quien tiene su leyenda urbana porque Ariel tiene su... Bueno, de leyenda urbana. Claro. ¿Cuál es el apodo de Don Miguelo? ¿Cuál es? ¿Alguien lo conoce? De oro. Ok. El antiguo apodo de oro era Robertico, mi amor. Sí, confía. Llévate en mí, mi amor. Conojo la historia del espectáculo. Esa leyenda siempre la han difundido. ¿Pero cuál? ¿La de Don Miguelo o la de Robertico? Ambas. Las dos. Pero no, saca lo mío. No, yo te hago un listado de las dos. Yo soy un especialista entre los 70 y los 80. Ambas. Ah, el papá. Ah, entonces la de Roberto Salcedo, que tú conoces. El papá. Yo he dicho nada. No, la historia del espectáculo dominicano siempre ha creado los mitos. Ay. Somos así. Pero te digo, hay gente que crea sus mitos. Claro. Tú dices de que es de mí, pero ni de Hochi. No amaba ese programa. Es fuerte. Ni de Freddy, ni de Corporana. Nadie ha creado nada de eso. ¿Que nadie qué? Ese tipo de mitos. ¿Qué no? ¿Qué? Sí, 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 sí. No, hombre, no, no, no. Claro que sí. Lo que pasa es que no eran... La gente no se atrevía... Si yo supiera que Manuel Negra no lo iba a tergiversar todo. Yo no hablaba. Lo que pasa es que habían figuras de mucho respeto que no se atrevían a sacarle las cosas que hacían. No, no, es que aquí... Pero sin duda que las hacían. Si tú no puedes, imagínate como que aquí, si tú eres jefe, tú tienes que... Por ejemplo. ¿Qué pasa por las almas a todo el mundo? No, eso no, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Peneliberas Goico. Hay muchísimas cosas que... No, pero no hablemos de difuntos, por favor, que no tienen cómo defenderse. Por favor, que Dios los tenga en su gloria. No, no, ninguna de esas gente en su tiempo ninguno le hicieron eso. Ahora, de los vivos yo sí te puedo hablar. De esos dos que mencionamos. Te hago una lista enorme, mi amor. Y la lista del segundo que mencionamos, mi amor, de presentadora, uf, 19. No, pero por Dios... ¡19! ¡Vácil, mi amor! La segunda, la tercera, la cuarta. No. ¿También? Claro, mejor, porque te lo dijeron en su cara, mi hija. No, mentira del diablo. Mentira del diablo. Sígueme preguntando. ¿Atrévese a ganar? Dime, chimpita, desde que trabajaron allá. Estamos contando. ¿Qué? No, que hayan trabajado no significa que se lo hayan comido. Porque 19 no han trabajado allá. No, no voy a seguir. No me va a meter en problemas. Aquí hay tres personas que trabajaron. Claro que sí. Hay tres mujeres que trabajaron. Me vas a obligar a abrir la boca. Claro que sí. Hubo dos que en otras... Indirectamente, indirectamente. Tú, Johnny y Gaby han trabajado. Pero indirectamente. No, pero nosotros estábamos en Vale por Tres. Pero lo mismo, el hermos jefe. No. No. Él no iba ni siquiera. Por lo menos cuando yo... O sea que el problema es que él vaya. Anda al día. No sé. Libre se te vio en el repajo. No sé. Pregunta. No, no sé. Las tres trabajaron Vale por Tres, pero... Y Karen ya por Tres. Yo iba a Vale por Tres y él estaba ahí. Y estos señores lo ocasionó Yulay, porque nosotros ni lo mencionamos. Gracias. Antes de que tú estuvieras. Antes sí. Cuando estaba Jony y yo iba. Exacto. Yo estaba casada cuando ese mi esposo me iba, me esperaba y me buscaba. Porque conocía los riesgos. No, lo que estoy diciendo es para que no salgan con vos. Era que aliado, no. No, 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 para que no salgan con vos. No lo ayudó. Organicen sus cuentos. Yo iba con Tavón y Karen. Lizbeth Sánchez y Karen. Exacto. Yo entré cuando Karen se casa. Yo entré por ella. Miren, hay un chisme en desarrollo que tiene que ver con... Un chisme en desarrollo que tiene que ver con un encuentro de Jomel Meloso y Rochi en una discoteca anoche. ¿Otra galeta? ¿Otra galeta otra vez? Sí. Se encontró con Rochi en la discoteca. Se dijeron la palabra... ¿Quién es? El Meloso. Después de la galleta. ¿Qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? Go, 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 go. Go, go, go. Y hubo golpes. Casi hubo chiquilíos. Jomel, acto seguido, procede a sacar a una fanática que estaba en la discoteca burlándose de él por los golpes que le habían dado. Yo pensaba que era un mediante, algo montado, lo de Jomel y Rochi. Yo también. Pero, al parecer, sí fue completamente cierto. Pero leímos un mensaje de él bastante preocupado. Eso sí gustó. Muy consternado en uno de sus estados, de sus historias. Muy bien escrito. Muy bien escrito, sobre todo. Muy bien redactado. A mí me preocupó. A mí me pareció... La redacción, la ortografía, la redacción, lo que decía. ¿Cómo tú estabas preocupada, Lisbeth? Eseñame tu cara de preocupación. Me están amenazando de muerte. La cabela. Ajá. E... E primer de VH. Ah. Recibido. Recibido. R-E-S-I-V de vaca y de ojo. Recibido es un poema. Recibido es un poema. Varias llamadas. Son varias, pero es una llamada. Ajá. Varias llamadas. Amenazándome y... Nada. ¿Por qué no hacemos un segmento de eso? Lectura comprensiva. No. Con chispita. Por favor. No, no hay que reírse, pero sí podemos hacer las traducciones. Sí, claro, sí. No hay que reírse. Claro, lo que pasa es que, mira, te voy a decir algo. Hay un recurso que es el corrector del teléfono y todos los teléfonos ya lo tienen. Entonces, el que escribe de una forma ya es porque quiere. Y también pueden grabarse. O sea, también puedes grabarte y creo que te ahorras el tema de la ortografía. Pueden usar Chayepití. También. Ya son muchos. Juan Carlos y yo estamos averiguando lo del chisme de la pelea. Parece que sí fue cierta. Déjame buscarte las imágenes. Esa. Bueno, el encuentro entre Roche y Cosita. Solo te voy a decir que me escribieron y me confirmaron que sí. ¿Que sí? A una de las noticias que tú dijiste, ya. ¡De la pelea! ¡La de los 19! ¡La de los 19! ¡Gracias! ¡Gracias!